Cuentos que te tocan el alma Son historias de la vida real narradas en forma de cuentos. Realidad y ficción se entretejen de tal manera que te llevan a vincular tus propias experiencias con las de los protagonistas. Al identificar cómo cada personaje trasciende la situación que vive, te da la posibilidad de encontrar una forma diferente de ver la vida. Es un recordatorio para reconocer tu fuerza interna y que todos tenemos la capacidad de superar cualquier situación tan solo con reconocer quienes somos en realidad.